Bueno, os voy a enseñar un sitio que es increíble, me han traído a cenar a una barbaridad de restaurante. Estamos en una zona de restaurantes brutales, pero mirad, hemos venido a Los Aroza. Aroza, como se dice en España, ellos le llaman Aroza. Los Aroza, la familia Aroza. Bueno, que en principio no son familia, pero bueno, os lo voy a explicar dentro un poquito. Os voy a enseñar un poquito el local y vais a alucinar. Cositas que me voy encontrando por Córdoba, ¡qué brutal! ¡Suscríbete al canal! El Gato al Agua. Estamos en medio del restaurante, hay una pinball que está, mira cómo está por ahí. Todo el restaurante está a tope. Os voy a enseñar el exterior y el interior, y todos los detalles. Vamos a la cocina, venga, vamos a la cocina. Bueno, pues mirad, estamos ya en la cocina y tenemos, ¿cómo te llamas? Mariluz. Mariluz, ¿me puedes encender la luz y presentarme a esta cocina, por favor? Elis Carlos. Elis Carlos. De Barrilla. Hola, ¿cómo va? El horno. Uruguayo, Barrilla. Ese, no, veas cómo le está dando. ¿Es un uruguayo? No, no, es un verde. Y ahí hay un nefa toque, dale caña ahí fuerte. Bueno, pues nada, vamos a entrar. Mesa. Y aquí tenemos, mirad lo que están haciendo. ¿Qué estás haciendo aquí? Unas mollejas, unas mollejas ahumadas. Guau, qué bueno, qué pasada, qué locura. Bueno, nos vamos para allí, para el horno. Tenemos por aquí, estamos en parrilla. Bueno, ¿qué es? ¿Qué? ¿Uruguayo? Uruguayo me dice, era mí. ¿Uruguayo por qué? Porque mi mujer es uruguayo. Ah, qué bueno. A mí me gusta mucho Uruguay. ¡Qué bueno! Bueno, explícame, ¿qué tienes ahí? ¿Qué cortes tienes? Tenemos entrañitas, tenemos matamblito, que ahí estamos justo por echar limón. Tenemos media luna de vacío, rai de ojo de bife, bife de chorizo. Qué bueno, qué bueno. Un poquito de calcados rai, que ya los tenemos armando. Escucha, menos mal que ha llegado el invierno, ¿no? Oh, menos mal. Menos mal, ¿no? Pero bueno, 90 grados acá, entraña a punto, porfa. Venga, entraña a punto. Vámonos para el horno, venga, va. Escucha, a ver, explícame en este horno qué estás haciendo, porque tela. Mira, ¿qué madera usas para el horno? ¿Qué madera usamos, Carlos? ¿Cómo? ¿Qué madera? ¿Qué leña usamos? ¿Qué leña usáis? Quebracho blanco. Quebracho blanco. Vamos a pasar conmelo por emisiones. Tenemos sanadoria, boñato, poliflor, brócoli, berenjena, choclo. Pues nada, les vamos a dejar trabajar. Somos artistas de la hostia. Os voy a enseñar el local y vais a alucinar. Venga, nos vamos. Bueno, ya habéis visto el restaurante y este que está aquí, este que está aquí arriba, es el dueño. Y esas son mis gafas. Estoy sin gafas, no veo ni tres, vamos. Hola. Oye, explícame esta movida que tienes aquí montada. Es inexplicable. ¿Cómo haces? Nos están interrumpiendo, pero no pasa nada. Es el inicio. ¿Cómo haces con todo este personal? Porque tienes un equipazo aquí, ¿no? Tenemos trabajando 57 personas. ¿57 personas? Sí. Pero yo esto lo he visto trabajar. Estos son los números uno de la mierda. Son muy buenos. Son buenos. Muy, muy buenos. Esto nació con la locura de dos amigos. ¿Y qué nació? La locura de dos amigos arrancó esto. Los Arosa. Los Arosa. Que él, mi amigo, Rodrigo Rosamena, él tenía su fábrica de pastas, que se llamaba Arosa Pastas. Cuando yo mismo viví a Córdoba, en el año 2015, la gente nos preguntaba, ¿ustedes son hermanos? Y yo le decíamos, no, 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 no. ¿Ustedes son hermanos? No, 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 no. Pero hasta el continente dijimos, ah, sí, somos hermanos. Claro. Entonces el día que abrimos el primer restaurante, le pusimos Los Arosa. Los Arosa. Como si fuese Los Amados Arosa. O sea, tú estés adoptado a la familia Arosa. Yo soy adoptado a los primeros Arosa. Madre, qué bueno. Soy el hijo más chico de Los Arosa. Sí, sí. Porque tiene, está este y el otro, ¿dónde está? No, el otro lo cerramos. Lo cerraste. El otro, el otro, todos nos renovaron el contrato de alquiler y lo cerramos. Y este está tirando tela, tela a tela, como se dice en España. ¿Qué tela? Tela es, eh, mal, mucho. Bien. Bien. Mal, bien, sí. No, está tirando mal. ¿Lo has oído aquí? Y acá se dice, eh, que está, que está muy de onda o que estamos... Está flying. ¿Ese cómo es? Está flying. ¿Está flying qué es? Ah, está flying, está flying. Ah, está flying. Está flying es... Ese es el momento. Oye, me has sorprendido con todos los platos. Está increíble. Gracias, gracias. Sí, sí. Voy a enseñar un poquito más el restaurante, que nos falta la parte de fuera, que es brutal. No, no. Me enseñan la bura vos, boludo. Yo tengo que sí trabajar. No, 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 no. Muy buena, muy buena. Muy buena. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.